Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tati Neira Makeup y bueno, vamos a hacer en este momento un maquillaje para chicas que usan gafas. Entonces, para eso vamos a empezar con un primer para sellar todos los pómulos, perdón, todos los poros abiertos. Entonces, simplemente es un poquito donde más tiene o usa el tema de los poritos, sobre todo es en la parte T y en los pómulos. Y eso va a ayudar también a que todo el día estés obviamente con maquillaje. Ya posteriormente a eso vamos a usar una base. Digamos que estas personas o este maquillaje que vamos a realizar es de día, entonces vamos a utilizar una base que es serum, entonces esto va a ayudar muchísimo como a la luminosidad de la cara. Y vamos a utilizar una brocha sintética. Vamos a esparcirla muy bien por toda la cara. Súper importante el tema del cuello. En la parte de las bolsitas. Y los párpados no, en los párpados no vamos a aplicar base. Y en el tema, digamos, de las personas que usan gafas, realmente el maquillaje tiene que ser supremamente sutil por el brillo que te da el lente. Ok. Digamos que ella en este momento tiene varias zonas rojas, entonces por el tema de los granitos y por todo ese tema, digamos, como el tema del acné, entonces siempre se va a usar lo que es el color verde para neutralizar el rojo. Y simplemente a toquecitos vamos donde están todas esas partes rojas para neutralizar toda la cara. El tema ya, digamos, de las ojeras y todo eso, lo vamos a manejar siempre con un tono más abajo del que se está utilizando regularmente en el resto de la cara, toda la base. Siempre a toquecitos. Y es muy importante hacerlo con este dedo, que es el dedo que menos tiene fuerza, entonces va a ayudar muchísimo a la aplicación del corrector. Digamos que perfilamiento de cara no vamos a realizar en este maquillaje porque ella, digamos, que tiene una facción más, digamos, peculiar para las niñas hoy en día, que es muy importante, digamos, en el día no hacer el contorno, realmente es un poco notorio. Y las chicas que usan lentes, pues ya es un accesorio bastante amplio. Entonces vamos a utilizar una brochita para poder hacer el tema de los polvos. Y si son sueltos muchísimo mejor para sellar la pigmentación de la cara. Como los pelitos, pues siempre van hacia abajo, entonces es súper importante que la brocha se dirija a ese mismo lugar. Y si ya tienen las cejas supremamente pobladas, entonces no es necesario, digamos, que aplicarle algún producto, pero sí es muy importante peinarlas, quitarles el exceso que de pronto la base o los polvos pudieran haberle dejado a ella. En dado caso que no tengan las cejas pobladas, pues sí es súper importante utilizar un lápiz. Y les recomiendo mucho el lápiz, porque el marco de las gafas, pues como les indicaba, ya señalan bastante. Entonces, pues para que no se vea súper fuerte, el tema del lápiz es muy importante. Y siempre se aplica en la parte de adentro un poquito más claro que al finalizar la ceja. Ya en el tema de las cejas, perdón, de los párpados, es súper importante también utilizar lo que son colores como neutrales, como rositas o muy claros. El tema de los ojos o los párpados supremamente oscuros, pues la verdad que con el tema de las gafas no es que vaya muy bien. Entonces vamos a aplicar una serie de tonalidades bastante bajitas. Puede ser colores tierra también, pero que el párpado se vea bastante luminoso. Es importante también aplicar la sombra desde la esquina, simplemente la descargas y vas hacia adentro. El punto clave de las sombras es difuminarlas un montón, para que realmente no se vea como un mapache la diferencia de un color a otro, sino ya un solo tono que se vaya difuminando con el resto de tonalidades. También sería súper bonito el tema de lo rojo, de los marrones, el naranja hace parte de todos ellos, entonces se pueden mezclar los naranjitas y solamente los aplicas en el borde de lo que finaliza nuestro tono principal, o sea, en la cuenca. Y para iluminarla, pues obviamente un tono más claro, como el blanco o el perla, aplicarlo ya debajo de la ceja. Ya dependiendo si te gusta hacerte la línea, de pronto no te gusta hacértela, pues igual te voy a enseñar un truco para que la realices. Vamos a mirar hacia abajo, por favor. Entonces siempre que te vas a aplicar el delineador, bueno, como te quede más fácil, hacia adentro hacia afuera, pero lo más importante es de afuera hacia adentro, simplemente trazas una línea. Y así es una línea fina. No es importante realizar una línea gruesa, pues con las gafas no va a ser como prudente realizarlo. Se va a ver más sutil si tu línea es más delgada. Y más hasta la grima, no abras el ojo. No abras el ojo, perdón. Aplicamos lo que es el rímel. También es súper importante en todo el maquillaje y más en el tema de las gafas, se va a notar aún muchísimo más. Entonces puedes empezar por las puntas. Ella tiene unas pestañas ya de por sí rizadas. Entonces empiezas por las puntas y vas bajándolas hasta la raíz. A verlo. Hay dos cositas también, digamos en la parte lagrimal. En esta parte de acá te puedes aplicar blanco si tus ojos son muy pequeños o te puedes aplicar negro si tus ojos ya de verdad son bastante grandes. Ella tiene unos ojos muy grandes, pero no le va a aplicar el negro porque tampoco le sienta muy bien. Digamos que aplicarse el negro, no. No, no es que le aplique mucho y menos con gafas. Ya en la parte de las mejillas. Entonces vamos a aplicar tonos igual como tonos rosa. Tonos pálidos, corales, rosados. Y siempre, voy a salir un poquito. Donde ves esta parte tuya cuando sonríes. Siempre hacia arriba. Lo mínimo al otro lado. Y para iluminar tenemos este iluminador. Hay dos clases, tanto el polvo líquido, perdón, como el iluminador líquido, como el iluminador en polvo. Esta ocasión vamos a aplicarle lo que es el iluminador siempre encima del pómulo. Vamos a buscar las partes más altas de la cara para aplicarlo, para poder destacar. Lo mismo la punta a la nariz. Perfecto. en la parte de abajo ya mientras se va secando un poquito lo que es la parte de los ojos posteriormente podemos aplicar una base debajo para que el ojo se vea muchísimo más grande y en los mismos tonos que habíamos aplicado en la zona de arriba mira hacia arriba por favor cualquier exceso que haya caído bueno, pues lo limpiamos el labial y bueno, te puedes aplicar y si puedes jugar obviamente porque arriba está muy suave entonces puedes jugar con los colores rojos, rosados, fucsias mantienes una infinidad en esta ocasión vamos a aplicarle un ton rosado ponemos toco con los colores y y y y y y y y y Entonces la idea de resaltarlo Puedes jugar con muchísimos tonos en tu boca Siempre y cuando también mires el tono de tu piel El tono que te estás aplicando en las sombras Si todo está neutral arriba Abajo puedes jugar con tonos bastante altos Y si arriba tienes unos tonos bastante fuertes Abajo le te das que los neutralices con un color como nude o más pálido Entonces eso es para chicas que utilizan gafas en el día a día En el estudio, trabajo y demás Y bueno espero que les haya gustado Y mi nombre está Tineira de Makeup